Tenemos del otro lado Mercedes Guaceri, ella es representante de espacios culturales y le damos la bienvenida a Informadísimas a la radio y al canal del ECO. Mercedes, te saludo en Cecilia Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Chicas, ¿cómo están? Hola, Mercedes. Disculpen que no me puede sumar al Zoom. Por favor. No hay problema. Mientras salgamos, porque bueno, recién alguien también nos comentaba queremos saber de espacios culturales, porque claro, todo este tiempo uno a veces se sobresatura con el tema del COVID, pero que nos cuentes cómo ha incidido también en esta actividad y qué es lo que podemos disfrutar en estos momentos. Bien, en estos momentos ya muchos se habrán enterado que en Nauqués la cultura, la última apertura que se anunció fue la de los espectáculos en vivo con un aforo del 50%, así que los espacios que tienen la posibilidad de brindar espectáculos en vivo están programando agendas, en algunos casos como esto fue un poco repentino, bueno, hay que hacer la organización y la gestión de los eventos. Supongo que ya va a haber espacios que tendrán programación para este fin de semana y si no, en los fines de semana venideros. Pero bueno, después en lo que es quizás talleres, es lo que está ahora un poco, estamos dando batalla para que se puedan realizar, porque bueno, como ustedes saben, estamos en fase 3 y aunque se han habilitado las clases presenciales a partir del lunes, e incluso también está habiendo actividad en gimnasios y demás, los talleres culturales todavía no estaban habilitados, así que eso es algo que todavía está pendiente. Ajá. ¿Y cómo lo están manejando, Mercedes? Porque recordemos que, bueno, esto que comentabas, de este aforo al 50%, esto viene de un decreto que se conoció el día viernes, pero, digo, después de que la provincia nos pasó a fase 3, está la posibilidad de que continúen como están ahora, pero sin talleres. ¿Ustedes qué evalúan? ¿Realizarlos en otro espacio, al aire libre? ¿Cómo se vienen manejando? La realidad es que este cierre de los talleres ha disparado diferentes soluciones, hay quienes han podido sostener talleres en línea, hay quienes han podido ahora con la fase 3, está permitido hacer al aire libre, lo que pasa que, por ejemplo, un día como hoy es muy difícil, porque sea húmedo, que llueve, que hace frío, muchas veces el público es infantil, entonces también es un tema, también arriesgarse a ir con niñes a la plaza es un tema, entonces la realidad es que la solución sería poder volver a nuestros espacios, que para eso los mantenemos, para eso... Exactamente. La verdad que muchas veces... Servicios, sí. Claro, decimos Mercedes que se toman por ahí determinaciones, pero no se conoce, digamos, el día a día, se abre en la sala, sí, una gran expectativa, una gran alegría, la mayoría de la gente que no conoce dice, bueno, qué bueno, pueden abrir, pero si no ensayan, no se juntan a ensayar, no pueden presentar una obra, o sea, es como contradictorio. Claro, claro, justamente el otro día conversábamos respecto de esto con algunos colegas y decíamos también como que quizás se perciba un desconocimiento de lo que es, digamos, el entramado cultural de ciudades como la nuestra, sospechamos que debe ser la misma situación para otras ciudades del interior, que la mayoría de los espacios culturales no solamente tienen espectáculos, que es importante, es importante los espectáculos para el artista, para el espacio, para todos, pero la mayoría de los espacios tienen actividades combinadas de talleres, ensayos nuevamente, la venta de las producciones artísticas, entonces realmente para el sostenimiento de esa estructura que puede tener un espacio para el sostenimiento de la comunidad, de docentes, de talleristas, de artistas y también de las personas que vienen a los talleres, es necesario que podamos generar todas las actividades con, obviamente, los protocolos que se están respetando supuestamente en todos los demás sectores, digamos, no hay razones por las cuales nosotros no podamos también ejercer nuestra actividad cuidando a nuestras comunidades. ¿Han tenido la posibilidad, no sé si ustedes personalmente o a través de asociaciones que se integran, porque si algo que ha dejado, algo que ha favorecido la pandemia, esto de agruparse por sector y cada sector tiene una representatividad. ¿Pueden pedir a través de esta representación de los teatristas que den lugar para que puedan ustedes trabajar con talleres? ¿Se ha pedido a provincia, a Nación, para que esto se revea? En este momento nosotros estamos articulando con otros espacios culturales a través de un grupo de WhatsApp y en alguna oportunidad nos hemos reunido. La semana pasada, si yo no me equivoco, la anterior, nos reunimos con también la gente de la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil, con Alejo Alguacil, Luján Brito y la nueva directora de Cultura, Micaela, que no recuerdo ahora el apellido y perdón, y a partir de ahí tomamos la decisión de enviar una nota a provincia, a lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, si no me equivoco, el ministro Costa, Augusto Costa, así que redactamos una nota que en este momento está disponible para ser firmada y respaldada por todas aquellas personas que formen parte de espacios culturales, ya sea como parte del cuerpo docente o responsables de la gestión del espacio, la nota está disponible en la Casa de la Cultura y va a estar disponible mañana también por la mañana, desde las 9 hasta las 12 y ya mañana pensamos enviarla. Así que de paso aprovecho y tiro el chivo, que quienes puedan y quieran apoyar este petitorio, que es básicamente un petitorio para que se abran los talleres, bueno, está ahí disponible en la Casa de la Cultura, están juntando las firmas desde el municipio, también acompañando el pedido del sector de los espacios. Claro. Mercedes, en este aforo y en esta posibilidad de apertura, igualmente, ¿hay algunos protocolos que se tienen que llevar adelante? ¿Cómo han trabajado en ese sentido? ¿Te referís a la apertura de los espectáculos? Sí, a la apertura de los espectáculos, exactamente. Bien, la apertura de los espectáculos lo que indica es un aforo del 50% y también indica que no se puede tener activa la cantina o el expendio de bebidas y comidas en el marco del espectáculo cultural. Esto también ha sido una cuestión, digamos, de polémica, por decir de alguna manera, porque de nuevo, en general, los espacios culturales no somos un gran teatro que se basta con el ingreso de la gente o lo que se pueda cobrar de entrada o demás, sino que también requiere, por ahí, de la actividad de la cantina, que es un complemento enorme para el sostenimiento del lugar. Entonces, y esta es una realidad que también, al igual que los talleres, afecta a todos los espacios, casi diría que a todos, a excepción de los municipales, ¿no es cierto? No sé si, seguramente me estoy equivocando, seguramente haya espacios privados que solamente están indicados a espectáculos, pero en general tenemos una pequeña cantina que nos ayuda a sostenernos. Entonces, eso también ha sido una limitante. El aforo limitado se entiende porque es una cuestión que estamos viviendo en todos los aspectos, entonces está bueno, obviamente, la ventilación, el distanciamiento, el uso del barbijo, eso es algo que se entiende y que se puede... Sí, que ya está, ya está... Súper implementado y adoptado. Mercedes, vamos a recordar que estamos dialogando con Mercedes Guaselli, ella es representante de Espacios Culturales. Mientras tanto, mientras van haciendo este pedido a provincia y a nación para que los dejen hacer talleres, ¿tienen planeado abrir las salas con alguna obra que ya tengan lista, que ya tengan ensayada o van a esperar a poder realizar los talleres? ¿Cuál es la mirada que tienen con respecto a esto? No, la mirada es no únicamente del Salón Danés, de donde yo formo parte, sino también de otros espacios, es en cuanto se pueda activar. Desconozco ahora puntualmente la agenda de cada espacio, me encantaría, pero yo sé que estuve conversando con gente de Arte y Parte, con gente de Macanudo, y que ya tienen pensadas actividades para este fin de semana. Nosotros desde el Salón Danés también tenemos la agenda abierta y estamos programando y estamos en conversaciones con artistas locales para todas aquellas personas que tengan ganas de llevar su idea al escenario o su espectáculo. Bueno, la agenda está abierta, estamos programando, así que nos pueden contactar a través de nuestro Instagram para programar alguna fecha y llevar, no sé, hacer algún acuerdo de cómo podemos funcionar para que todos podamos activarnos, digamos. ¿Algo especial pensado, Mercedes, para las vacaciones de invierno en particular? La verdad, nosotros personalmente desde el Salón Danés no teníamos pensado si ahora vamos a armar un ciclo de 16 espectáculos que van a ser todos musicales y que los tenemos que realizar más o menos en el rango de cuatro meses máximo y esto responde a un apoyo que hemos recibido de INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Entonces, centralmente la programación que tenemos idea de armar y ejecutar va a estar destinada a la música, así que también a todos aquellos artistas de esa rama están invitados a contactarse. Y bueno, supongo que ahí vamos a estar en julio también. Ahí está. Mercedes, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del eco, que tengas una linda jornada y bueno, arriba la cultura, que vuelvan los teatros, que vuelvan los talleres, que eso también es parte de nuestra formación y educación. Muchas gracias, chicas. Gracias por el espacio. De paso, invitar a todas las personas de la comunidad de Tandil a que cuando se den esas aperturas, que nos acompañen y nos apoyen, es súper importante para nosotros y creemos que también nos enriquece a todos como ciudades. Así que gracias por el espacio a ustedes. Nuevamente, que tengas buena jornada. Igualmente, un beso, chicas. Muy amable.